¡Muy bien, tú vas a seguir peleando! Estás peleando sola, ella. Se lavó la boca con pasta con ácido. Exacto, que está fuera de la casa de los famosos. Llega a estar allá adentro. La sacan. La amenaza hoy la sacan del cine. ¡Oye! Hoy es el cine, ¿verdad? Hoy es el cine. Hoy es el cine. Mire, pues usted puede hacer popcorn y se siente que está dentro del cine también. Ellos ven películas. Sí, ven películas de la vida de ellos allá adentro. Está caliente eso. Yo voy a ver la casa hoy y hay una barra aquí al lado con unos panas que las van a poner aquí. ¿Tú viste eso? Va a ver la casa de los famosos en una barra con unos panas todos sudados, bellugos. Bellugos, este, se apreste a testosterona. ¡Macho! Todo el macho viendo. La verdad es que, oye, cómo ha cambiado eso. No me den idea, no me den idea, no me den idea. Era, este, Raymond en su stand-up comedy que tiene, bueno, aquí tengo la fecha, el 10, 11 y 18 de mayo, 10 y 11, eso es falta un mes, es menos de un mes, casi, casi un mes. El 10 ya queda para el 10, el 11 casi está soldado, ya está soldado. El 18, que es nueva fecha, el otro sábado de arriba, se abrió ahora esa función. Va muy bien. Mayagüel, 15 de junio. Eso está casi. Carlos Romero, habla con... Ah, pues habla con Remos, porque esa, ayer, en un día, creo que se vendió la mitad, es un día a la mitad de la sala, así que, es que Raymond no va a Mayagüez hace como cinco años, y va para allá con... ¿Y usted va? Yo, pues chequea la foto, chequea la foto. Ahí yo estoy. Ya está cuadrado, ya está cuadrado. Ya estoy, estoy negociando algo que falta. Está el primo, está esta servidora y trompetilla, que ya estamos negociados. Y es más, allí le vamos a demostrar por qué es que llegamos allí. Ah, sí. ¿Y le dieron que venir a ustedes? Miren. Eso está en el negocio. Mira. Acuérdese de los brazos ojitados. Voy a traerle brazos ojitados a nosotros los que están aquí. Cuando la envía con Pipe, levántala ya. Tú, tú vas a estar ahí. Mira. ¿Qué ganas? Escucha esto. El mensaje de hoy, Pipe, de colección. ¡Vamos allá! Esto es un éxito. La gente le encanta esto. Mira, mira qué lindo este. ¿Qué hizo? Una cortina. Una cortina de bola de pasillo. Oiga, oiga, oiga esto. Este es para ti, Pipe, para que lo veas. Lo vas a venir a recoger a la soltar. Lo voy a soltar porque lo vas a recoger. Mira lo que dice. Ojalá existiera el día del hipócrita. Porque me gustaría felicitar a varios. ¡Bien! Está bueno. Está bueno. Está bueno. Esto está caliente. Estamos haciendo la carpeta de Plinia. Déjame leerlo de ahí. Ojalá existiera el día del hipócrita porque me gustaría felicitar a varios. ¡Ay! ¡Ay! Eso es así. ¡Ay! ¿Sabes cómo estaría todo el mundo saludándose? ¡Ay! ¡Mi hermano! ¿Sabes cómo todo el mundo estaría saludándose? ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Tú eres mi hermano! ¡Tú eres mi hermano! ¡Tú eres mi hermano! Todo el mundo saludándose. Óigame... Oye, que... Me dicen que ayer empezaron a... ¡Está bien! ¡Está bien! DICEN QUE AYER EMPEZARON A HACER LA PROMO DEL PROGRAMA Y TODÍA NO LA HAN TERMINADO, DESDE AYER, NO LA HAN TERMINADO, MIRA, AHÍ ESTÁ. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS EL PLOMO Y LA PANCHA? DESDE PEQUEÑA MI MAMÁ ME ENSEÑÓ. ¿Y QUÉ HACES PARA QUE EL CABELLO NO SE TE MALTRATE? LA VELOCIDAD, LA TEMPERATURA Y DE ESO VAMOS A HABLAR. SEGUIMOS ANALIZANDO LA CASA DE LOS FAMOSOS. EN DÍA A DÍA. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS EL PLOMO Y LA PLANCHA? SI, MI MAMÁ ME ENSEÑÓ DESDE PEQUEÑA. ¿Y QUÉ HACES PARA QUE NO SE TE MALTRATE? LA VELOCIDAD, LA TEMPERATURA CORRECTA Y DE ESO VAMOS A HABLAR. SEGUIMOS ANALIZANDO LA CASA DE LOS FAMOSOS. EN DÍA A DÍA. PARA UNA POR TELEMUNDO. ESO ESTÁ BEIRO, ESO ESTÁ BEIRO, ESO ESTÁ BEIRO. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DESDE PEQUEÑA MI MAMÁ ME ENSEÑÓ. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DESDE PEQUEÑA MI MAMÁ ME ENSEÑÓ. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DESDE PEQUEÑA MI MAMÁ ME ENSEÑÓ. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DESDE PEQUEÑA MI MAMÁ ME ENSEÑÓ. DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? DAKSMART, ¿TÚ TE PASAS TU BLOMO Y LA PLANCHA? el cabello. Velocidad, temperatura correcta y de eso vamos a hablar. Dark Mari, ¿tú te pasas tu glóbulo y plancha? Mi mamá me enseñó desde pequeña. ¿Y qué hace para que se te maltrata el cabello? Temperatura, velocidad correcta y de eso vamos a hablar. Seguimos analizando la casa de los famosos. En día a día. Cada una. ¡Volvire el mundo! Y nunca prendieron el blower. Nunca. Eso nunca quedó. Dos horas. Dos horas. Dos horas con el blower apagado. Vamos, vamos al video. Vamos a un video gracioso porque para tranquilizarnos. Adiós, mira. Oye, pero ese don Ramos sí. En Brasil. Está vivo. ¿Verdad que ese era él? Uy, eso da miedo. Ven acá. ¿Dónde queda París? París. Hácelo. Francia. Francia. Pero uno puede decir, mira, ¿de aquí uno puede ir a pie? No. Está raro eso. Si te vas a pie va a ser la primera, ¿viste? Pues, 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 esto está bien mal escrito aquí. Los amigos de primera hora que me den una llamadita, Rosalina. Mira, mira el disparate que han puesto ahí. París está a la vuelta de esquina. Yo salgo aquí, salgo por el puertón a la derecha, miro, y ahí está París. Ay, por favor. Disparate lo que hay aquí. Mili. La calle París. Ay, Dios mío, querida. Qué disparate. Ubícate, ubícate. Mira, estás más tranquila que te veo con estrés. Estoy relax, estoy relax. Qué bueno, respira. Mira. Trinca. Saliste en la promo ahí, la cruzada de Dios. Mira, trinca, trinca. ¿De verdad? Sí. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? Señor. Anda, por... Bueno, ya me invito aquí en Entérate con Mili Méndez. ¡Preso ya! El joven que amenazó que se cuestó.